El juez Castro investigará a la Infanta Cristina por presunto fraude fiscal, un auto que se hace ayer público y que el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda cree que se trata de algo esperado tras la suspensión de la imputación de la Infanta por parte de la Audiencia de Palma a principios de mes. A la vista ya del auto de la Audiencia por el cual se desimputaba en relación a la Infanta, en relación con los posibles delitos del Instituto NOS, ahí sí que el auto abría la posibilidad o dejaba la puerta abierta para la investigación de un posible delito fiscal o blanqueo de capitales en relación con la empresa IZON. El presidente del sindicato, Carlos Cruzado, ha advertido de que hay que tener en cuenta que los delitos fiscales prescriben en cinco años, por lo que a finales de mes vencerían los delitos correspondientes a 2007. Por este motivo se daría la urgencia de la investigación. A finales de mes prescribiría el correspondiente al año 2007, que se tendría que haber presentado en 2008 y ahora vence los cinco años. Quizá por eso también la celeridad del juez en intentar dilucidar estos aspectos que quedan todavía oscuros. De este modo, el juez Castro ha dado un paso más en sus investigaciones en torno a la Infanta, al solicitar a la Agencia Tributaria nuevos datos que permitan determinar si la hija del rey incurrió en fraude fiscal como propietaria del 50% de la mercantil IZON, además de haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso NOS.